Mira lo que nos ha llegado Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y Huawei nos ha enviado uno de sus dispositivos más guerreros del año pasado Se trata el Huawei Nova 10 Pro Un terminal, el cual viene en una caja totalmente blanca y además con unas letras en color doradito Este dispositivo tiene 256 GB de almacenamiento interno y además 8 GB de memoria RAM Según dice la caja, viene en un color Starry Silver el cual viene a ser una especie de plateadito Ya una vez abierto el terminal lo primero que nos encontramos es con el smartphone el cual pues viene en unas clásicas bolsitas y además tiene esa textura bastante curva y la verdad es que me gusta porque el diseño trasero es como una especie de escarchado que tiende a cambiar de color como una especie de arenita o algo por el estilo mientras que los bordes de su cámara son en color dorado Esta tiene dimensiones de 164.2 x 74.5 x 7.9 milímetros y pesa alrededor de los 191 gramos Asimismo es Dual SIM y además tiene el puerto USB tipo C el altavoz, los botones de volumen, el de encendido y apagado que funciona como lector de huella y pues esta estructura bastante pero bastante condensada Un muy buen trabajo que ha hecho Huawei a diferencia del Huawei Nova 10 Este dispositivo pues cuenta con doble cámara en la parte frontal vemos una pequeña pastillita en el que se encuentra la cámara estándar de 60 megapíxeles y 8 megapíxeles el modo retrato Regresando a la caja lo que nos encontramos es que pues también lleva el pin para retirar lo que vendría a ser la ranura para el doble SIM y además el case de silicona ya característico de los celulares de Huawei que pues por lo general traen para proteger tu equipo desde el primer día de uso Pero no es lo único sino que tenemos un enchufe que soporta hasta 100 watts en potencia Eso quiere decir que el dispositivo lo puedes tener en entre 20 a 80% o al 80% en tan solo 10 minutos y eso es bastante pero bastante fuerte a comparación de otros dispositivos que todavía están llegando a este tipo de nivel de watts en sus terminales e igual forma tenemos el cable de transferencia de archivos USB tipo C a USB tipo A con sus ranuritas en color naranja Si quieres obtener este tipo de carga tienes que necesitar sí o sí los cargadores originales de Huawei que vienen sí en la caja Regresando al terminal el cual ya estaba encendido pues tenemos una pantalla de 6.78 pulgadas que ocupa alrededor del 91.1% del total de pantalla cuerpo tenemos una resolución de 1200 x 2652 píxeles y además pues trae el procesador Snapdragon 778G 4G de 6 nanómetros no viene con 5G pero bueno eso no genera a que interrumpa el tema de comunicaciones puesto que en Perú todavía el 5G sigue en pañales y además gasta demasiados megas en el apartado del sistema operativo no viene con Harmony OS 2.0 pero si viene con EMUI 12.0 eso quiere decir que puedes seguir utilizando todas las herramientas de Huawei habidas y por haber de igual forma ya había comentado que tiene 256 GB de almacenamiento interno con 8 GB de memoria RAM mientras que en el tema de las cámaras las cuales estéticamente se ven bonitas en la zona trasera tiene 50 megapíxeles en la principal 8 megapíxeles el ultra wide con 112 grados de visión y además 2 megapíxeles el Deep Sensor sus speakers son estéreo por lo que no te incomodará mucho si es que lo pones en horizontal y terminas tapando uno de ellos y al mismo tiempo también pues tiene este sensor de proximidad la huella dactilar bajo la pantalla, acelerómetro, giroscopio, etc. tiene una batería de 4500 mAh no removible y viene además pues en colores negro, silver, green y violeta el dispositivo pues ya se vende en la página web de Huawei a 2599 soles pero además pues si es que no te permite descargar las aplicaciones de Google Play ya te enseñaré algunos tutoriales de cómo tener todos los archivos correspondientes de Google en tu dispositivo nuevo de Huawei si te gustó esta información y unboxing del Huawei Nova 10 Pro dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima